George Ivanovich Gurdjieff, fue un filósofo, místico, maestro espiritual y compositor ruso de ascendencia Armenia y griega, nacido en Alexandropol, imperio ruso, ahora Gyumri, Armenia Gurdjieff enseñó que la mayoría de los humanos no poseen una conciencia unificada y, por lo tanto, viven sus vidas en un estado de, sueño despierto, hipnótico, pero que es posible despertar a un estado superior de conciencia y alcanzar el potencial humano completo. Gurdjieff describió un método que intentaba hacerlo, llamando a la disciplina, el trabajo, que conota, trabajo sobre uno mismo, o, el sistema, de acuerdo con sus principios e instrucciones, el método de Gurdjieff para despertar la conciencia une los métodos del fakir, el monje y el yogi, por lo que se refirió a él como él.